Buen día para todos nuestros lectores. Estamos en www.eldiario.com.cov con los mejores datos del acontecer político de la región en nuestra muy leída sección Sabe la Última, que publicamos todos los domingos. Hoy nos acompaña nuestra periodista Mariana Suárez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días Viviana y muy buenos días para todos nuestros lectores. Pues el dardo de la semana corrió por cuenta del diputado conservador Julio Londoño, cuando se adhirió a la campaña de Sigifredo Salazar. Resulta que le dijo al senador Sami Mere que en adelante busque el consenso para escoger candidato a la gobernación. Mejor dicho, que no imponga como lo hizo con Sigifredo. Y hay una triculca de padre y señor mío en dos quebradas, entre Paola Nieto y el concejal Manuel Rojas. Ambos de cambio radical. Y todo porque Rojas apoya al candidato conservador a la alcaldía y Paola ni sabía ni está de acuerdo con la decisión. Tiene una rabia radical. Bueno Viviana, y hagamos un ejercicio. ¿Ustedes se imaginan una foto en la que estén Víctor Manuel Tamayo, Juan Manuel Arango, Israel Londoño, María Irma Loreña, Carlos Enrique Soto y Octavio Carmona? Pues eso no está nada lejos. Mariana, pero espere, por favor, no revelemos nada y esperemos darle el dato a nuestros lectores cuando se haga realidad. Estas y otras informaciones en www.eldiario.com. Recuerde que no solo nos leemos, también nos vemos en el diario de Lutu.